En el mes de febrero, a través de redes sociales, el cantante de regional mexicano Cristian Nodal anunció su ruptura con la cantante Belinda. A los pocos días de haber anunciado su ruptura con Beli, Cristian Nodal empezó a modificarse todos y cada uno de los tatuajes que se hizo en honor a la cantante Pop. Belinda, por su parte, empezó a retomar su carrera como actriz, yéndose a España, a promocionar su nueva serie Bienvenidos a Edén. Mientras tanto, Cristian Nodal ha estado súper activo en redes sociales, mostrándonos que está de fiesta, en un escenario, en una ciudad, por todos lados. Sin embargo, lo que medios de comunicación muestran es que todo el tiempo Cristian Nodal está con diferentes chicas. Primero pudimos ver al cantante de regional mexicano en Beverly Hills, en Los Ángeles, con una chica rubia de origen colombiano llamada Mariana Ríos. Al parecer, ella es una joven que hace contenido para una página de adultos. No pasó mucho tiempo para que ahora, a su llegada a Tabasco, Cristian arribara en un jet privado con otra mujer. El cantante de 23 años de edad estuvo muy bien acompañado por una joven, a quienes los internautas identificaron como Aurora Cárdenas. Esta joven cuenta con casi 100.000 seguidores únicamente en Instagram, lo que prácticamente ya la convierte en una influencer del mundo digital. Aurora muestra muchísimas imágenes donde luce su enorme belleza, pero también su gran talento. Aurora es una persona sumamente reconocida en el ramo inmobiliario y en el mundo de las bienes raíces. La joven cuenta con certificaciones, máster en ventas globales y diplomados especializados en bienes raíces, por lo que seguramente Cristian Nodal se fijó en ella no solo por su belleza, sino por su enorme inteligencia. La supuesta nueva conquista de Cristian Nodal también es CEO de la empresa I Did It For You. Aurora cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario, por lo que muchas personas aseguran que tal vez el cantante la conoció cuando quiso adquirir alguna propiedad. Hasta este momento, Aurora a través de redes sociales no ha mencionado absolutamente nada de Cristian Nodal y el cantante por su parte tampoco lo ha hecho. Prácticamente Cristian ha dejado de lado su vida sentimental, al menos para medios de comunicación, todo lo que él está viviendo tras las cámaras. Se lo queda para él solito. Últimamente medios de comunicación habían mencionado que Cristian Nodal estaba contratando a muchísimas mujeres de compañía. De hecho, se dijo que esta fue una de las grandes causas por las que Belinda había terminado con él. Recordemos que hasta este momento aún desconocemos por qué Cristian y Belinda terminaron. Muchos dicen que Cristian terminó con ella, mientras que otros aseguran que fue totalmente al revés. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.